Lluvia de palomas Lluvia, 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 lluvia Ayer te dije adiós, dije adiós Misterios, luchosa Tu poder debes reunir Tú puedes lograr cambiar Puedes caer Puedes recuperar poder La nube que vuela es muy práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Terribles Ay, camisa ama Puede ser muy cruel Perdón La energía es recuperada Sal de ahí, magnífico poder ahogar Puedes recuperar poder ahogar No, 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 no �� TV SIDEN SIDEN Y il